¡Oh! Volverá como la primera vez Dejala que vuelva Ya conoces solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Dejala que vuelva Ya conoces solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos Pero no me es rico que probar tu boca Pero esta vez me visita No está fácil algo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos Pero no me es rico que probar tu boca Pero esta vez me visita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Dejala que vuelva Ya conoces solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Dejala que vuelva Ya conoces solita el camino conmigo No se libera Me va a할 Va a hacer Especialmente Si ya conoces solita el camino conmigo Gracias.